...como lo que a primera vista pudiera estar haciendo. Leo, si volvéis la vista a vuestra educación, estoy seguro de que no será de las plenas, intensas e instructivas horas de novillos de las que os arrepintáis. También haríais desaparecer algunos de esos mordecinos momentos de clase que pasan entre el sueño y la vigilia. Por mi parte, en mi época asistía un buen número de clases. Todavía recuerdo que el giro de una megoza es un ejemplo de desabilidad cinética. Todavía que la enfiteusis no es una enfermedad, ni el estilicio un crimen. Pero aunque no me separaría voluntariamente de tales migajas de ciencia, no les tengo la misma estima que a ciertas rarezas que aprendí en la calle mientras hacían oídos. No es este el momento de extenderse sobre ese portentoso lugar de educación, la escuela favorita de Dickens y Balsak. Y productora anual de montones de infames maestros en la ciencia de la vida, entre comillas. Para te decir lo siguiente. Si un muchacho no aprende en las calles es porque no tiene capacidad de aprendizaje. Tampoco que hace novillos está siempre en la calle. Si lo prefiere puede ir desde los jardinados barrios del suburbio hasta el campo. Puede arrojar algunas lilas al arroyo. Y fumar innumerables pipas al sol del agua contra las piedras. Y se pone poético. Un pájaro cantará en el quimato raro. Y puede que entonces sea llevado por agradables pensamientos y dé a las cosas desde otra perspectiva. Y pregunta es que yo en el fondo. Si esto no es educación, entonces, ¿qué lo es? Esta idea que he pedido aquí, esta idea de repensar cuáles son nuestros conceptos, educación formal, educación informal, qué es aprender de los márgenes, es lo que hemos venido trabajando, como bien apuntado a TICPAC, desde el concepto educación expandida, partiendo de la idea que la educación es algo que puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar.